¿Qué tal? Muy buenas tardes y ya casi estamos terminando el mes de la herencia hispana y hoy les presentamos a una cubana que no solamente ha triunfado en Cuba, sino que lo ha hecho en varios continentes. Les presentamos a Magalys Carvajal. Magalys Carvajal llegó a la selección cubana de voleibol siguiendo los pasos de su hermana, pero en solo cinco años se apoderó de un lugar el cual nunca soltó hasta llevar a las caribeñas a ganar la medalla de oro olímpica de Barcelona España en 1992 y la medalla de oro de Atlanta 1996, pero el coronarse campeona mundial en Brasil tuvo un sabor diferente. Eso fue espectacular. El estadio era, yo creo que había más de 55.000 personas. Estaba full y fue un partidazo espectacular. Ganamos 3-0 a Brasil en su campo. Pero después de todos los éxitos llegó uno de los momentos más difíciles, partir de su isla natal. Por problemas personales, me fui de Cuba y bueno, llegué a España como todo. A principios es difícil más que nada adaptarte, ¿no? Después de varios años como jugadora profesional en España y ratificar que era la mejor centro del mundo, quería hacer otro sueño realidad. Yo quería venir a Estados Unidos, quería explorar otro horizonte. Y nada, ya, así hace ya un año ya que estoy aquí como entrenadora y muy contenta. Magali es parte de un grupo de entrenadores que enseñan a más de 200 niños, pero también les enseña cómo tener los pies en la tierra. No es solo llegar a ser la mejor del mundo, ¿no? Eso lleva mucho sacrificio. Y ellas si quieren llegar a jugar en coles, tienen que sacrificarse. Magali es profesora en la noche, pero en el día llega al salón de clases a aprender inglés. Y sus compañeros y compatriotas no lo podían creer cuando la vieron entrar. La tradición más grande de mi país de deportes femeninos es las morenas del Caribe. Y cómo no conocen de ellas. Entonces, yo llego aquí, está en mi aula, nada más que la vi, coño, Magali. Y llego y le comento a mis amistades cerca, llamo a Cuba, a mi país, tú sabes quién se sienta conmigo. ¿Qué no se conoce de las morenas del Caribe? Magali es muy famosa en los años que tuvo de jugando a Bolívar y era muy buena. Todos la conocemos. ¡Gracias!